La recomendación de la MHRA fue adoptada luego de una revisión extremadamente exhaustiva y científicamente rigurosa de todas las pruebas de seguridad, efectividad y calidad de la vacuna Pfizer-BioNTech. El gobierno del Reino Unido ha aceptado este consejo y ha tomado la decisión de aprobar la vacuna para su uso, con algunas condiciones, en adultos de 16 años o más. Así anunció la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, MHRA, la esperada noticia, celebrada por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Según dijo el máximo experto en emergencia de la organización, a Reuters, evalúan si la misma debe ser aprobada para uso de emergencia a nivel mundial, al tiempo que motivan a otras empresas a seguir trabajando en más vacunas. Hace falta incrementar la producción. Tenemos que bajar el precio. Necesitamos una vacuna de una dosis. Mientras tanto, la Agencia Europea de Medicamentos SEMA, que aprueba vacunas para la Unión Europea, criticó la rápida decisión diciendo que su proceso de aprobación más largo era más conveniente. Cito Reuters. El experto en propiedad intelectual de fármacos, Dr. Dan Danelli, explicó a la Voz de América lo que la aprobación significa. Esta autorización de uso de emergencia puede autorizarse para aprobar diagnósticos, terapias y, por supuesto, en este caso, vacunas. Y el estándar que observan es los beneficios superan los riesgos. El experto agrega que la seguridad es lo más importante y asegura que urge educación para la población del común, pues su efectividad para el control de la pandemia va de la mano con el número de personas que la reciban. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.